¿Qué veo de mí en cada uno de mis hijos? Diferentes aspectos. Sebastián es el músico. Sebastián nació para la música. Eso es lo que realmente lo hace vibrar. Actualmente me dedico a estudiar en la universidad y también produzco música electrónica para mí personalmente y produzco música para la compañía de mi papá llamada Kidmission, que es una compañía de fitness. Yo produzco todo tipo de música electrónica, principalmente un género que se llama Drum and Bass, que es un género que es música muy tipo rápida, viniendo de Inglaterra, que es mi música favorita. Tengo un estudio, produzco todo en mi computador, tengo programas de música, tengo simplicadores y efectos y un montón de... Andréa tiene de mí la parte de la ciencia. Andréa es una niña que ama la biología, va a ser nutricionista. Yo por ahora me quiero graduar del colegio e ir a la universidad. Lo que yo quiero hacer es... Yo quiero estudiar nutrición y bioquímica. Desde que era muy chiquita siempre me interesa porque yo veo como en mi casa afecta a toda mi familia y como ayuda a la gente. Alejandro me parece que tiene como una mezcla de las dos cosas. Alejandro ama la música profundamente. Lo que más me gusta hacer con mi papá es comprar videos de música. Mi papá me ha influenciado también en que, aparte de ser una persona muy trabajadora, es una persona muy alegre. Entonces, siempre ayuda como... Cuando pasa algo, es la primera persona con la que hablo porque me pone más tranquila, me ayuda como... No sé, es una persona que siempre ve como lo bueno. Entonces, me ayuda mucho con eso. Mi papá absolutamente también en mi carrera. Él, yo lo considero mi más grande inspiración y he estado ayudándome en cada paso de todo lo que yo he hecho desde el comienzo. Él me enseñó a comenzar a producir, me da apoyo en mis composiciones, me enseña técnicas, me ha hablado de la industria. Yo estoy muy agradecido por lo que tenemos porque es una relación muy cercana de padre e hijo que yo veo que mucha gente quizás no tenga. De mi papá me gusta que me trata bien y es muy bueno, trabaja muy bien y sabe las cosas que no tengo que comer. Mi papá es un mamá muy bacano. Hola amigos, soy Quique Santander y le mando un saludo muy, muy cariñoso a Jet Set. Hola, soy Andrea Santander y quiero mandarle un saludo cariñoso a Jet Set. Hola, soy Sebastián Santander y le mando un saludo a Jet Set. Hola Jet Set, soy Andrea Santander Santander. Baby.